¡Te amo, mi dulce ángel! ¿Qué? ¡Ella no se fijará en ti! ¡No sabes nada! ¡Uuuh! ¡Mi angelito! ¿Te crees graciosa? ¡Yo reiré al último! ¡Que no se fijará! ¡Al menos tengo cerebro! ¡Eso fue raro! ¡Wow! ¿Y este lugar? ¡El desafío de sandía! ¡Oh, sí! ¿Quieres cambiar? ¡De acuerdo! ¡Buena suerte! ¡Las tamas primero! ¡Increíble! ¡Jeringas de sandía! ¡Voy a probar ese jugo! ¡Ok! ¿Nunca probaste una? ¡Mmm! ¡Jugosas! ¡Genial! ¡Y también ácidas! ¡Mi turno! ¡Mi comida favorita! ¡Ven con papá! ¡Y qué colores! ¡Crujientes! ¡Nah! ¡Deliciosos! ¡Son como dulces! ¡Probamos algo! ¡Palomitas mejoradas! ¡Una mejora súper dulce! ¡Por eso te amo! ¡Seguro! ¡Crujamos! ¡El momento perfecto! ¡Todo lo que dices me impresiona! ¡Hasta lo que dices de las uñas de los pies! ¡En fin! ¡¿Qué haces?! ¡Qué cerca! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Rebanadas de gelatina! ¡Hola! ¡Ten! ¡Tengo las mías! ¡Interesante! ¡Las mías son más oscuras! ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cereza! ¡Deliciosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es más picante de lo que creí! ¡Aquí voy! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Somos el equipo ideal! ¡Aún me queda esta! ¡Oye! ¿La quieres? ¿Una mordida? ¡Por mí! ¡Ah! ¿Por qué lo haces? Supongo que está bien. ¡Wow! ¡Deberías ver tu cara, Jake! ¡No podrías imitarlo! ¡Debo probar! ¡Oh! ¡Es tan ácida! ¡Tus caras feas son lindas! ¡Probamos esta juntos! ¡Lista! ¡Y muerde! ¡Mmm! Un poco cítrico, ¿no? ¿Qué? ¡Cambiamos de ropa! ¿De nuevo? ¡Oh! ¡Hola! ¿Bailamos un poco? ¡Hagámoslo! ¡Uh! ¡Ábrete, sésamo! ¡Me saqué la lotería! ¡Algodón de azúcar en chocolate! ¡Es perfecto! ¡Me lo merezco! ¡Mírenlos! ¡Bonito, ¿cierto? ¡Mmm! ¡Como una fiesta en mi boca! ¡Wow! ¿Realmente estoy aquí? ¡Es tan hermoso! ¡Mi turno! ¡Oh, vaya! ¡Ven! ¡El clima es precioso! ¡No puedo creerlo! ¿Nos quedamos para siempre? ¡Wow! ¿No fue increíble? ¿Y para mí? ¡Es más de mi estilo! ¡Sandía y conos de helado! ¡Son divertidos! ¿Pero dónde está el helado? ¡Ya sé! ¡Usaremos esto! ¡Toma! ¡Una cuchara! ¡Eres brillante! ¡Wow! ¡Saca la sandía rápido! ¡Jugosa! ¡Zip! ¡Entra genial! ¡Estoy de humor para dos! ¡Genial! ¡Lo mejor para mi ángel! ¡Delicioso! ¡Pero le falta un extra! ¡Que llueva! ¡Oh, sí! ¡Increíble! ¡Una explosión de sabor! ¡Yo también quisiera! ¡Gracias! ¡Sí que es delicioso! ¡Espera! ¡Juguemos! ¡Ja! ¡Te gané! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Sí que es genial! ¡Tienes tanta suerte! ¿Qué? ¡Amo las hamburguesas! ¡Y tengo dos! ¡Lutería! ¡Hora del festín! ¡Brindo por la merienda! ¡Buen apetite! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Qué esponjosos! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Eso fue un deleite! ¡Y que lo digas! ¿Quieres? ¡Me leíste la mente! ¡Lo mío es tuyo, ¿no? ¡Quisiera algo dulce! ¡Uf! ¿También tienes hambre? ¿Habrá algo aquí? ¡Lo que esperaba! ¿Ah, sí? ¡Qué bueno que traje esto! ¡Oh, sí! ¡Mi cuerpo desea esto! ¿Te molestas y cómo? ¡Ten, pruébalos! ¡Se ven increíbles! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Un poco de acidez no hace daño! ¡Respeto eso! ¡Oh, será fabuloso! ¡De esto hablaba! ¡Son deliciosos! ¡Ah, hola! ¡Ah, lo siento! ¡Me dejé llevar! ¡Podemos compartir! ¡Miren nada más! ¡Mmm! ¡Oh, qué romántico! ¡Y ahora, mi sorpresa! ¡Cielo santo! ¡El mejor plato hasta ahora! ¡Ah, sí! ¡Parece un pastel de bodas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quieres? ¡Más que nada en el mundo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Regresa! ¿Amas la sandía como estos tórtolos? ¿Por qué no creas un desafío con tu fruta favorita? ¡Comparte este video con tus amigos para hacerlos reír! ¿Ya viste estos? ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada! ¡Suscríbete a nuestro canal!